Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión especial de 4R de Noticias. A continuación las informaciones nacionales e internacionales más importantes. La República Dominicana registra 12,725 casos positivos al COVID-19 y unos 6,613 recuperados. En la República Dominicana el número de casos confirmados ascendió al día de ayer a 12,725 casos con un número de casos nuevos de 411. El número de fallecidos se mantiene en 434 fallecidos, 6 defunciones nuevas con una tasa de letalidad que continúa descendiendo y se sitúa en 3.41%. El número de aislamientos actualmente en los domicilios 6,613 recuperados, 3,638 en aislamiento domiciliario que aún se mantiene. 630 personas se encuentran hospitalizadas en la República Dominicana por contagio de COVID-19, de las cuales 142 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. A continuación los detalles. Informamos que al día de ayer al corte teníamos 630 personas hospitalizadas con 142 pacientes en unidades de cuidados intensivos y de ellos 60 de esos 142 estaban en ventilación. El total porcentual de ocupación de camas hospitalarias es de 38.48% mientras que la ocupación de UCI es de un 43%. El número de fallecidos es de 6 con un total de egresos de clínicas y hospitales de 41 pacientes y un total de camas de UCI de 330 monitoreadas y el número total de camas es de 1,637. Y Salud Pública da seguimiento a pacientes con VIH y tuberculosis que han dado positivo al COVID-19. Veamos. El número de personas con VIH en el país seguido en el programa es de 64,752, de los cuales 12 pacientes, 8 de ellos privados de libertad, han dado positivo al COVID-19. El número de defunciones de estos pacientes, 2, 1 de ellos privados de libertad. Se han tomado las medidas de corrección en las cárceles del país, de manera que se sigue el protocolo indicado en este sentido. Con relación a la tuberculosis, igualmente informamos que el número de personas con tuberculosis en el país, seguida por este programa, es de 1,381, de los cuales 14, todos privados de libertad, han dado positivo al COVID-19. A propósito de esta información, veamos el comportamiento del coronavirus en el mundo. 4,710,614 personas han sido infectadas por COVID-19 en el mundo y 315,023 han fallecido por la enfermedad. En Estados Unidos, el número de casos ascendió a 1,516,343 y a 89,932 los decesos. En España hay 231,350 infectados y la cifra de decesos es 27,650, en tanto que Italia tiene 225,435 contagiados y 31,908 muertos. Brasil es el cuarto país en el mundo con más casos y el número uno en Latinoamérica con 244,052 enfermos y 16,118 decesos. En Perú, el número de personas con el virus es 92,273 y la cifra de fallecidos asciende a 2,648, mientras que Chile registra 43,781 casos y 450 personas fallecidas. En México hay 49,219 contagiados y 5,177 muertos por esta causa. Y el Distrito Nacional reportó 102 casos nuevos de COVID-19 y la provincia de Santo Domingo 134 nuevos. A continuación, los detalles. El 80,90%, es decir, 10,294 se concentra en 12 municipios que son Santo Domingo Distrito Nacional 25,5%, Santo Domingo Este 10,19%, Santiago 9,23%, Santo Domingo Este 7,02%, San Francisco de Macorís 5,77%, Santo Domingo Norte 5,19%, La Vega 4,99%, San Cristóbal 3,30%, Moca 2,67%, Moca 2,67%, La Romana 2,59%, Puerto Plata 2,22%, Bonao 2,22%. En las últimas cuatro semanas, la tasa de positividad de las muestras procesadas ascendientes a 55,469 es de 20,35%. El Ministro de Salud dio a conocer que el día de hoy no se encuentran infantes hospitalizados por el coronavirus en los hospitales pediátricos públicos del país. Que no hay niños hospitalizados con COVID-19 en estos momentos. El hospital Robert Rick Cabral y el Arturo Grullón de Santiago tienen niños en estos momentos. Seis en la maternidad de los minas, estables y sin gravedad. En el operativo desplegado por el Ministerio de Salud Pública este fin de semana, fueron entregadas 450,000 mascarillas y se realizaron 8,010 pruebas. Veamos. Debo informar la entrega de un total de 450,000 mascarillas a ciudadanos del Santo Domingo y las áreas intervenidas en el fin de semana. El número de visitas realizadas, 47,287 hogares, con un total de 8,010 pruebas rápidas, de las cuales 570 resultaron positivas y un total de 7,440 negativas las realizadas. El número de PCR, 980 realizadas pendientes de los resultados. Y el Sistema Dominicano de Seguridad Social informó que ha financiado 40,906 pruebas PCR para la detección de COVID-19, autorizadas a través de las Administradoras de Riesgos de Salud ARS, privadas, públicas y de autogestión, para un valor autorizado global de 175,895,800 pesos. La institución indica que del total de pruebas PCR autorizadas, 22,929 correspondieron a ARS privadas para un 56%, 2,056 por las de autogestión, equivalente al 5,03% y 15,921, el 38,92% a las ARS públicas. La República Dominicana es uno de los países de las Américas que mejor ha respondido ante el COVID-19. El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos señaló recientemente que la República Dominicana es de los países de las Américas que mejor ha respondido ante este reto. Y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, actuando de manera simultánea en los cuatro frentes a los que hay que dar respuesta en nuestro país. A través de la plataforma Aurora del Ministerio de Salud Pública han sido atendidas unas 344 emergencias. A continuación los detalles. Que la plataforma Aurora Ministerio de Salud Pública COVID-19 ha registrado un total de 287,669 interacciones con ciudadanos de la República Dominicana y de dominicanos en el exterior. El número de asistencias médicas remotas 12,275, con un total de emergencias atendidas de 344. Salud Pública redobla los esfuerzos en todas las cárceles del país para evitar que se continúe propagando el coronavirus. Veamos. En otro orden, durante su discurso la noche de este domingo, el presidente Danilo Medina afirmó que a partir del próximo miércoles, el país entra en la fase 1 de escalamiento de las medidas establecidas por el COVID-19. Si la fase 1 no se cumple con responsabilidad, no podremos pasar a la fase 2. Además, debemos tener en cuenta que aún si vamos avanzando en la apertura durante todas las etapas que vendrán, debemos mantener en todo momento lo que se ha denominado primer y segundo nivel de prevención. El primer nivel incluye el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, uso obligatorio de mascarillas, tanto en el trabajo como en las calles o en cualquier lugar público, además del lavado de las manos. Recordemos que ninguna otra medida reemplaza o elimina la necesidad de estas precauciones. Estas son rutinas que deberán acompañarnos siempre en nuestra vida diaria. Se trata de un cambio cultural necesario que no tiene por el momento marcha atrás. El segundo nivel de prevención es la cuarentena voluntaria para la población de mayor riesgo. Esto quiere decir que deberán permanecer en sus hogares los mayores de 60 años y los pacientes crónicos o con enfermedades de alto riesgo. Y los empleados públicos y privados iniciarán las labores a partir del próximo miércoles en distintos horarios. A continuación los detalles. Para evitar las aglomeraciones en las horas pico, se establece asimismo la obligatoriedad de horarios diferenciados. A las 7 de la mañana comenzarían a operar los supermercados, farmacias, sector construcción, industrias y empresas de transformación, incluidas las zonas francas de exportación. También iniciarán a esa hora la minería, las canteras, la actividad agropecuaria y agroindustrial y la actividad de puertos y aeropuertos que seguirán recibiendo únicamente transporte de carga y vuelos ferry. A las 8 comenzarán a trabajar los empleados del sector público. Y a las 9 de la mañana entrarían en funcionamiento otros comercios, como ferreterías, concesionarios de vehículos, talleres, sector financiero, tiendas de muebles y electrodomésticos, tiendas de tejidos y confecciones, etc., además del sector servicio. En otro orden, el ministro de Obras Públicas supervisó los avances de las labores para sofocar el incendio del vertedero de Duquesa. Veamos el siguiente material. Los trabajos marchan de acuerdo al plan que nosotros nos trazamos desde el primer día que ocurrió este incendio. Por intrusiones del señor presidente de la República, licenciado Anilo Medina Sánchez, el Ministerio de Obras Públicas estuvo presente desde el inicio con dos objetivos fundamentales. El primero, preservar la vida de la gente de aquí de Duquesa. Y el segundo objetivo fue de mantener la operación del vertedero de Duquesa para de esa manera evitar una crisis sanitaria ambiental al Gran Santo Domingo. Una vez logrados esos dos objetivos, estamos transformando este tiradero de basura en un verdadero relleno sanitario. Con este trabajo, nosotros le vamos a prolongar la vida útil de este vertedero en un periodo de 7 u 8 años más. Un periodo que nos va a permitir planificar, diseñar el futuro relleno sanitario para resolver el problema de la basura al Gran Santo Domingo. Este avance que podemos recibir al día de hoy es gracias a la colaboración de diferentes instituciones del Estado y así también de empresas privadas como el 911, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, INAPA, la CAS y los cuerpos de bomberos de los diferentes ayuntamientos. Como ustedes pueden ver, la gran cantidad de equipos que están trabajando pertenecen a todas estas instituciones. De igual manera, nosotros queremos también agradecer a esa cantidad de personas, de operadores, de choferes, que desde el día que inició este incendio han estado trabajando para sofocar este gran incendio. Continuando con el tema, el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Ángel Canó, consideró que el vertedero de Duquesa en Santo Domingo Norte no es el principal problema en el manejo de residuos sólidos, sino que esa situación se extiende a más de 300 botaderos a cielo abierto que hay en el país. Canó abogó por una solución que involucre a la comunidad mediante una campaña de educación masiva. Y el alcalde de Santo Domingo Norte explica los ejes estratégicos del plan para sofocar el incendio de Duquesa. Veamos. Cuando el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, intruyó la mesa de trabajo que está coordinada por el señor ministro de la República, Pepín, se establecieron ejes fundamentales estratégicos. El número uno fue acorralar el incendio para que no saliera y afectara a los Cazaves, a Ligüero, a Duquesa, al aeropuerto de Ligüero, a Ciudad Modelo, y se pudiera extender a comunidad y afectar la vida de más seres humanos. Imagínense ustedes, hubiese sido una catástrofe incalculable. El punto número dos era que en ningún momento separara el vertido de basura en Duquesa. Imagínense ustedes hoy a 18 días, 5 mil toneladas de basura diario por 5 serían 90 mil toneladas de basura distribuidas en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo. Lo que eso conllevaría a que todas las comunidades estuvieran llenas de basura y el COVID se hubiera disparado. En ningún momento se paró el vertido de basura. Se mantuvo de manera constante y permanente, igual estableciendo estrategias de trabajo con todas las comunidades aledañas del municipio de Santo Domingo Norte, con el área 3 de salud. Y una vez se convocó al comité de emergencia para que funcionara en los diferentes puntos y focos de contaminación. Hoy esto es arcilla y caliche. Hoy está totalmente esto disminuido a su mínima expresión. Que esto de un botadero se convierta en un relleno sanitario y un verdadero botadero. Y un problema que tenía casi 20 y pico de años se está resolviendo en unos cuantos días. Gracias a la buena disposición del presidente de la República, del ministro de la República y de todas las autoridades que han hecho causa común. Y el presidente Danilo Medina anuncia la puesta en marcha de cuatro fases de desescalada de los sectores productivos del país. El gobierno ha previsto cuatro fases de desescalada. En concreto, el próximo miércoles 20 de mayo se pondrá en marcha la primera fase. En esta se permitirá operar parcialmente a las empresas de acuerdo a su tamaño y al número de empleados. Así, en las microempresas que pueden tener hasta 10 empleados, podrán trabajar hasta 5 empleados o no más del 50% de su personal. En las pequeñas, que son aquellas de entre 10 y 50, podrán trabajar un mínimo de 10 personas o no más del 50% de sus empleados. Mientras que las empresas medianas y grandes deberán operar con un máximo del 25% del personal en la primera fase. Por su parte, el sector público comenzará a laborar también con el 50% del personal, quedando autorizados los incumbentes de las diferentes instituciones a incrementar ese porcentaje si las necesidades así lo demandan. El gobierno tiene previsto que para el próximo 3 de junio, el país entre en la fase 2 de la reapertura de la economía, siempre y cuando se cumpla con éxito la primera fase. De la correcta aplicación de estas medidas, dependerá que podamos seguir avanzando en las siguientes fases. Por esta razón, las autoridades también tienen instrucciones estrictas de vigilar permanentemente y actuar con rigor en caso de incumplimiento de las medidas establecidas, pudiendo llegar a restar a los infractores y cerrar los establecimientos con autorización para operar que no cumplan con las medidas de distanciamiento social e higiene. Así, si todo evoluciona favorablemente, el miércoles 3 de junio podrá iniciar la fase 2. Y el Banco Central informó que dispone de suficientes reservas internacionales para solventar la demanda de dólares en la economía, ya que al 13 de este mayo de 2020 cerró con $8,603 millones en reservas, lo que ha permitido participar en el mercado de divisas e inyectar $1,928 millones a través de su plataforma electrónica de negociación divisas. Revela que la Reserva Federal de los Estados Unidos aprobó al Banco Central el acceso a su facilidad de reportos para bancos centrales denominada FEMA, permitiendo obtener liquidez en dólares estadounidenses hasta $3,000 millones y recibió los $650 millones correspondientes al instrumento de financiamiento rápido del Fondo Monetario Internacional. A través de un acuerdo entre el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Asociación de Bancos Comerciales, se constituirá un fondo de garantías y financiamiento para beneficiar a las micro y pequeñas empresas. Sé que muchos de ustedes están pasando dificultades y preocupados por el futuro que se avecina. Por eso, hemos acordado con el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana la constitución de un fondo de garantías al financiamiento para beneficiar a las micro y pequeñas empresas. Este fondo, junto a las demás medidas aprobadas por la Junta Monetaria, permitirá la canalización de decenas de miles de millones de pesos en préstamos a las micro y pequeñas empresas, tanto para refinanciar sus préstamos actuales en mejores condiciones como para tener acceso a nuevos préstamos especializados. Es decir, de esta forma no solo garantizamos recursos para las MIPIMES, sino que los obtendrán con tasas de interés más bajas. Este fondo, que contará con el apoyo técnico de organismos multilaterales, permitirá avalar una cartera de hasta 125.100 millones de pesos compuesta por préstamos actualmente vigentes y préstamos nuevos dirigidos a las pequeñas y microempresas. Y el presidente Danilo Medina anunció un nuevo programa de apoyo a los trabajadores independientes. A continuación, los detalles. El programa PATI está dirigido a esos trabajadores que día a día se ganan el sustento de sus familias en negocios independientes y que no han podido trabajar por las medidas de distanciamiento social impuesta por la pandemia. A esos trabajadores se les facilitará una transferencia transitoria mensual de 5.000 pesos a sus cuentas bancarias. Para ubicarlos, hemos identificado una base de datos de personas con esta condición y que tienen préstamos con el sistema financiero formal. Cabe señalar que, al igual que en los demás programas creados para paliar la situación generada por el COVID-19, no recibirán el aporte del programa PATI aquellos trabajadores independientes elegibles que ya están siendo beneficiados por cualquier otro programa, especialmente por el programa Quédate en Casa. La Corporación de Zonas Francas de Santiago brinda a las empresas que operan en el Parque Industrial Víctor Espaillat Mera un apoyo financiero directo de 100 millones de pesos en procura de apoyar su capacidad competitiva. El programa de facilidades y apoyo de la Corporación de Zonas Francas de Santiago, que beneficia a más de 80 empresas, incluye concesiones económicas especiales, tales como descuento en los pagos por concepto de arrendamiento y la suspensión de aumentos contractualmente pactados. Como medida de contingencia, la Corporación implementó un protocolo de bioseguridad para acompañar a las empresas en la adaptación de sus operaciones ante la nueva realidad que vive el país. Y el gobierno ampliará un mes más los programas Quédate en Casa y Fase de apoyo a los hogares por el COVID-19. Hemos decidido ampliar durante un mes más todos los planes de apoyo a los hogares, es decir, que tanto el programa Quédate en Casa como el programa Fase continuarán activos durante el mes de junio. Además, en el caso del programa Fase, hemos decidido flexibilizar algunas disposiciones para poder apoyar a más trabajadores. Como quizás recuerden, hasta ahora, para que una empresa pudiera incluir sus empleados en Fase 2, no podía tener un solo trabajador suspendido. Sin embargo, a solicitud de las asociaciones empresariales, hemos decidido que a partir del 1 de junio, una misma empresa pueda tener trabajadores suspendidos acogidos a Fase 1 y trabajadores con contratos de trabajos activos acogidos a Fase 2. Esta decisión se toma porque esperamos una recuperación de las demandas de bienes y servicios, que permitirá aumentar la plantilla de trabajadores activos y revocar su suspensión. Durante una locución, el presidente Danilo Medina explicó que todavía no hay condiciones para la reapertura de actividades de alta densidad de personas. No se abrirán aún los espacios de entretenimiento o recreación, como cines, teatros, gimnasios, eventos artísticos, deportivos y culturales, así como marchas, mítines y caravanas, plazas comerciales, juego de azar y el sector hotelero, entre otros. Así mismo, los restaurantes continuarán abiertos para pedidos y entregas a domicilio. Ante la pandemia del COVID-19, el Consejo Nacional de Competitividad presenta un análisis para los sectores turismo, agroindustrial, manufactura local, zona franca, agrícola y otros servicios que abarca la economía dominicana con el objetivo de conocer los posibles efectos de la crisis ocasionada por el virus y algunas recomendaciones de tipo económico. Los análisis serán compartidos con las instituciones públicas corresponsables de regular y promover los diferentes sectores económicos nacionales, también en los medios digitales del Consejo Nacional de Competitividad y el Observatorio de Competitividad. En el plano educativo, el presidente Danilo Medina anunció que los centros educativos permanecerán cerrados por el momento y el Consejo Nacional de Educación se reunirá para dictaminar las nuevas medidas a tomar. A continuación, los detalles. En cuanto los centros educativos permanecerán cerrados por el momento y deberá reunirse el Consejo Nacional de Educación para dictaminar las nuevas fechas del calendario escolar y establecer las estrategias a seguir para el futuro. Por su parte, el Ministerio de Educación Superior informará las disposiciones futuras para las instituciones de educación superior. Este miércoles, el transporte público estatal entra en funcionamiento con el 30% de su capacidad. Que a partir de la misma fecha comenzará a operar únicamente el transporte público estatal, es decir, el metro, teleférico y onza, en horarios de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Este transporte operará aproximadamente al 30% de su capacidad y el uso de mascarilla será obligatorio en todo momento. Además, los usuarios deberán permanecer distanciados y en silencio, evitando socializar dentro de los mismos. La circulación de las unidades de transporte colectivo privadas se activarán en la fase siguiente, de acuerdo a cómo vaya evolucionando la situación. Ahora veamos un panorama de las cifras de personas contagiadas por COVID-19 en el mundo. 4.710.614 personas han sido infectadas por COVID-19 en el mundo y 315.023 han fallecido por la enfermedad. En Estados Unidos, el número de casos ascendió a 1.516.343 y a 89.932 los decesos. En España hay 231.350 infectados y la cifra de decesos es 27.650, en tanto que Italia tiene 225.435 contagiados y 31.908 muertos. Brasil es el cuarto país en el mundo con más casos y el número uno en Latinoamérica con 244.052 enfermos y 16.118 decesos. En Perú, el número de personas con el virus es 92.273 y la cifra de fallecidos asciende a 2.648. Mientras que Chile registra 43.781 casos y 450 personas fallecidas. En México hay 49.219 contagiados y 5.177 muertos por esta causa. Durante la primera fase de reapertura de la economía se mantendrán cerradas las fronteras marítimas como terrestres y aéreas. Cabe resaltar que durante esta fase se mantienen cerradas las fronteras tanto marítimas como terrestres y aéreas. En todos los sectores, sin excepción, la vuelta al trabajo irá acompañada de la aplicación de protocolos obligatorios de prevención. Se ha establecido un protocolo general en consenso con el sector privado que ya se ha estado preparando para este momento que incluye además de medidas de distanciamiento, higiene y prevención, la realización de pruebas de COVID-19 y tomas de temperatura. Las medidas de uso de mascarilla y distanciamiento social siguen estando vigentes a nivel nacional. Veamos lo que dijo el ministro Rafael Sánchez Cárdenas. Las medidas de higiene general no van a cambiar con los cambios que se están introduciendo en la economía. Las medidas de uso de mascarillas en todas las circunstancias, tanto laborales como de uso del espacio público o de adquisición de bienes y servicios, no van a cambiar. En las medidas de acercamiento, incluso, como lo expresó el propio presidente licenciado Danilo Medina, deben estar normatizadas por protocolos dentro de las empresas, de manera que el distanciamiento se pueda mantener y por tanto evitar los contagios que se puedan producir con esta apertura que se ha anunciado que irá poco a poco estableciéndose en el país y por tramo. Estas medidas, desde luego, van a necesitar, y quizás es la parte más importante, de un una intervención de vigilancia epidemiológica mucho mayor que la que teníamos hasta el día de hoy. Hasta aquí esta emisión especial de 4RD Noticias. Gracias por su sintonía. Visítenos en Facebook, Instagram, Twitter y nuestra página web www.canal4rd.com. Continúen con la programación de su canal 4RD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!